Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a retomar mi canal, vamos a volver, vamos a volver con los tutoriales. Te voy a pedir por favor que dejes tu pedido de qué tema querés que hagamos, así vamos renovando este canal. Ya somos 14.000 personas en este hermoso canal que ama el violín y ama el folclore. Hoy vamos a aprender un tema simple, para principiante, un tema muy lindo, fácil de tocar, llamado la otumpeña de los manceros santiagueños. Como siempre vas a tener un tutorial detallado de cómo debes tocar, vas a tener la partitura con todas las indicaciones para poder tocar en forma fácil. Recordá que podés pedir la partitura, en la descripción vas a tener un enlace que te va a llevar a mi WhatsApp, donde podés solicitar la partitura. Esto tiene un mínimo costo que sirve como ayuda para poder seguir creando contenido. Además tenés un catálogo de 400 partituras, donde podés elegir el tema que te guste. En la descripción también tenés el enlace donde ves el catálogo de las 400 partituras. Recordá también que tenés el compilado de partitura en libros, tenés el volumen 1, 2 y 3. Soy Juan Filomarino y te voy a enseñar a tocar. No te vayas. Vamos a tocar ahora la otumpeña, una chacarera santiagueña de los manceros, en la tonalidad de la menor. Vamos con el punteo. Va a ser una frase que se va a repetir dos veces. Por lo general te vas a ir dando cuenta que todas las chacareras tienen esta misma estructura. Lo toco una vez. Bien, vamos con esta pequeña frase. Empieza en la nota. Mi, la, do, si, do, re, mi al aire dos veces. Mi, sol, mi nuevamente. Ahora hacemos si, re, si, do, do nuevamente. Y vuelve a empezar. Mi, la, do, si, do, re, do, ese mi. Mi, mi, sol, mi. Ahora el cierre sería mi, re, si, do. Mi, re, si, do. Más rápido. Entonces lo toco en la última parte. Mi, mi, sol, mi, mi, re, si, do. Bien, y con eso tenemos lo que será el punteo. Ahora vamos a ver la melodía de la estrofa. La vamos viendo. Recordad, como te digo en todos los videos, la estructura es siempre igual. La melodía esta de la estrofa se va a volver a repetir en todas las estrofas y en el estribillo. Tocamos, do, re, mi, mi, sol, mi, mi, sol, mi, mi, sol, mi. Son tres veces eso. O sea, tocamos do, re, do, re, mi, mi, sol. Esa frase, mi, mi, sol, son tres veces. Mi, mi, sol, mi, mi, sol, mi, mi, sol, mi. Ahora vamos con lo que sigue. Si, do, re. Tres veces re. Si, do, uno, dos, tres. Tres veces re. Mi, re, do, re, do, si, do. Y termino. Lo toco una vez más. Si, do, re. Un, dos, tres, mi. Re, do, re, do, si, do. Un, dos, tres, mi, sol, mi, sol, mi, sol. Un, dos, tres, mi, sol, mi, sol, mi, sol. Un, dos, tres, mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol. Un, dos, tres, mi, sol, 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 mi, sol. Gracias por ver el video.